¡Buen día! ¿Qué dices? ¡Qué vaya! ¿Cómo vamos? ¡Buen día, familia! Hoy solo seremos dos monger anti-flow. El tercero en discordia se nos ha ido de puente. Y bien que hace. Bien que hace. Ahora vamos a enseñarle el viva. ¡Hostia Buda! Vamos a hacerle pasar tarde, pero el té es de monger anti-flow. Como ya traía referencia más que sobra, yo que viene del enduro, del moto, no se iba a asustar de las rutas. Pero normalmente la gente que traemos los testeamos ahí. Si se lo pasa bien, se lo pasará el resto de las rutas bien. Si ahí se le atragantan un poquito, mejor que no salga mucho con nosotros. Ahora nos vemos allá arriba. ¡Corre, Toni, que nos buscan! Ahí va. Míralo. Ahí va, ahí va, ahí va. Míralo, míralo. ¡Olé! ¡Hemos vuelto a mordo! Toni, vamos a hacer un 360 tú y yo, que a ver si se nos da bien, porque la última vez el 360... ¿Para dónde giramos? Para ti. Para aquí, venga. Está la cosa... Está la cosa blanquita, blanquita. Sí, sí, sí. Está... Así ha pasado y así se lo hemos contado. Fíjate. Mordo. Esto... Esto viene muerte, ¿eh? Desde aquí. Sí. Estas gotillas no son... No es agua, tío. Es la niebla. La niebla espesa. Es la niebla espesa. Nos vamos a echar unas risas con el Viva. Sí, con esto. Que este es el segundo intento. Del Viva. Lo que pasa es que el primer intento... Acabó como el rosado de la Aurora. Luego pongo fotos porque no estaba grabado, pero las fotos del percáncelas... Cuántas veces tienes que caer Si los errores que más duelen te hacen aprender Yo tengo un puto máster en saber Y es que el dolor vive tan cerca del placer Como pienso en el futuro si aún no supere el ayer, eh A veces siento que me exijo demasiado Y que tengo que centrar... Que iba sin grabar Porque creo que no íbamos a hacerlo... No llevamos ninguno, ¿eh? Y tuve... Tengo una buena galleta Tonta, de estas que decimos tontas Pero me solle vivo Dejé ADN pa' dos años Allí... En una piedra Yo creo que si allí Alguno se roza Me saca... Saca... Me saca un chiquillo Y hoy vamos a enseñarle Los dos Vivas A Tony Pero busquen cada vez mejor que la otra vez Sí Estamos en la entrada del Viva La entrada del Viva Se la vamos a enseñar a Tony ¿Vale? Y me va a grabar él Ya que la última vez Esmoché y no lo grabamos Por si acaso esmocho hoy Me grabará Unas mochaditas de vez en cuando tampoco vienen mal Y si me enmocho yo Pues me voy grabando yo Y hoy el terreno Estará mullidito Aparte Es la primera vez que yo vengo al Viva Y veo motos De enduro bajar Siempre los he visto subir Y es curioso Es curioso Aparte que va bien Para la gente que cree que no Que va bien Que ellos te limpian la trazada Si hay alguna piedra un poco mojada Te la secan ¿Vale? Vamos para abajo Vamos para allá Vamos a ver qué pasa Ah, esta que va cruzando Vamos a ver ¿Han visto ahí que barrera de piedra había, eh? Una barrera de piedra Lo que pasa es que las motos han limpiado Joder, que pelujos Esta, esta Mucho mejor bajarla así, eh? ¡Venga! 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 ¡Joder! ¿Cómo está el tema? ¡Venga! 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 ¡Ja, ja, ja! Atrás había una barrera de piedra, lo que pasa es que las motos han llevado algunas. Ahí atrás he visto una. Venga, venga. 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 Ya me voy para el salto. Sí. Ya falta. Vale. Olé. Buena. Venga. 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 a a bastante aquí en el agua, ojo con... ufff, pero esta se ve jodida, ¿eh? por eso te digo, tú llegas a un vídeo de los nuestros y llegas a Dani que le decimos, Dani, nos lo miramos primero y llega el cabrón y hace yuuu y ves que todo está resuelto, me costará frenar yo, ante la duda, me tiro a lloro a zarzas ufff, está delicado esto, ¿eh? ¿te ves? está delicado, me puedo ver esparramado ahí en las piedras aquí lo que pasa es que como unos atabales, el otro va encima, ¿no? sí, sí, casi, en este modo hay... ¿ya? ¡vámosle! venga ufff, hay la madre que parió Stephano να bid Chief hostia que crack ee así ya zepi así así around qué crack hostia eh sin tontería, la justa mira, mira mira vieni y vieni drives uff ve formando el titulo que ya tiene el titulón de cerebrado. Ya tenemos la prueba hecha. Vamos a por el siguiente. Dani, ¿te suena esta pose? Tenía miedo. Con tu primer viva yendo el primero. Bueno, telita, telita el artista. Ya tiene una firma y sellá. Vamos a por la siguiente. El viva, el segundo viva. Desde aquí, desde el pique del vento. Va para abajo. Está delicadito, eh. Hasta que no sabe uno si fiarse de las raíces, eh. Ya. Buena. Qué salidita. A esta era, vale. Aquí es donde se recibe, pero es bueno tirarle un pelín de manillar para cuidar tensas, ¿vale? Ok. ¡Ja! 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 Se recibe, pero yo no sé si me hubiera atreviado a reseguirla, eh. Hay un escaloncito, hay... ¡Olé! Menos mal que la recepción es guapa. Sí, pero... La planita. Esta recta es la que hablábamos esta mañana. Mira, ahí también había un salto. ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Vale, vale! ¡Viva! 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 Baja Baja ¡Gracias! ¡Gracias! Perfección Los dos vivas Ya tenemos a toda la gente licenciada Ya los tenemos a todos licenciados ¡Hasta la próxima!